Planeta presenta Mañana maldita Gracias a Exígete, Innova, UPC ¡Claro! Banco Falabella, te hablamos mirándote a los ojos Gold Racing, lleva tu instinto racing a la ciudad Casino Black, galletas con máximo sabor a chocolate Buenos días Bienvenidos a la mañana maldita Arrancamos 6 de la mañana con un minuto Aquí estamos hasta las 9 de la mañana Daniel Marquina y yo, Gonzalo Torres, hacemos este mamarracho de programa Lo ocultamos, lo conducimos, ponemos nuestra cara Ah, no, nuestra cara no ponemos Pero sí nuestra voz Sí, nuestra cara también ya Porque en el Twitter te ponemos nuestra cara ya Estamos ahí hasta las 9 de la mañana Aquí hasta las 9 de la mañana en la mañana maldita Junto a Augusto Papá Robles en la producción Gracias por estar a través de los 107.7 en Lima y Callao Nuestra señal clásica 90.9 en Asia, 95.1 de la FM en Arequipa Y el resto del país y el mundo nos escucha a través de www.planeta.p Ahí está el player en la página web 21 Pilots Ride Así arranca esta mañana maldita por Planeta Tu música en inglés 6 de la mañana con 9 6 y 9 de la mañana Tú estás acá en la mañana maldita Levántate Ejolador Bueno, ayer me fui a comer a la casa de mi pata Y como nunca salió un solazo, ves ahí como una resolanón Así en pleno invierno Pues entonces le digo a mi pata O está haciendo un poquito de calor, ¿no? Y me dice Oye, ¿quieres un marciano? Y yo le digo Ya, pedí bacán Y el chistoso me trae un muñeco de itipe No No tiene lógica, ¿no? Como las nuevas galletas Casino Black Galletas máximo sabor chocolate Rellenitas de menta De fresa De vainilla Qué buenas Qué ricas las Casino Black Están ahí en los autoservicios En las bodegas Las podés encontrar en todas partes Las Casino Black Espectaculares galletas Casino Black Con la mañana maldita ¿Cuál es el tema del día de hoy, hijito? Hoy Hoy vamos a hablar de exes El hashtag lo dice todo Mi ex jamás sabrá que Qué cosa Que en realidad Nunca me gustó Que en realidad Nunca lo quise Estaba con él por pena Le saqué la vuelta Mi ex jamás sabrá que Sigo enamorado Mi ex jamás sabrá que Que en realidad Si me dolió Este Mi ex jamás sabrá que Qué qué Así que Pones ese hashtag Sobre todo en nuestro Twitter Mi ex jamás sabrá que Arroba manana maldita Para poder ubicarlo De la manera más fácil Tienes también El Facebook oficial Mañana maldita En Radio Planeta 107.7 Para poder Colocarlo ahí Si quieres Tienes El Instagram de Planeta Tienes El Whatsapp De Planeta Que es en 943-748-745 Ahí Hasta audio Nos puedes mandar Tienes El teléfono de cabina 438-8870 Opción 1 Hartos medios Para comunicarte con nosotros Y poder participar Del tema del día de hoy Son las 6 de la mañana Con 26 minutos 6 con 26 Escuchamos Swala Con Jason Di Rulo Tidal Assign Y la gran Nicki Minaj Swala 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 Atención Que este mes de julio Es tu oportunidad De llevar tu instinto Racing a la ciudad Y es que Solo en este rico mes En julio Puede ser tuyo El Gold Racing De Volkswagen Con un kit deportivo De spoiler Desde solo 11.490 dólares O 38.492 soles Que buena Que tal Preciazo No esperen No esperen más Y vayan por su Gold Racing Ya saben Condiciones y restricciones Las encuentras en www.goldracing.pe Gold Racing Con ing al final .pe No influye flete a provincias Ya lo sabes A Gold Racing Por este mes Un preciazo Con la mañana maldita Buenazo Buenazo Y que bestia Nada más tuneadito El Gold Racing A tuneadito Te ganaste con tus spoilers Y todo Ya no puedes más Es un cañón Son las 6 de la mañana Con 28 minutos 6 con 28 Acá estamos en la mañana Maldita El tema Mi ex Jamás sabrá que Mi ex Jamás sabrá que Nunca la amé Solo la quise A pesar que le decía Te amo A su madre Que fuerte Brandon Cueva Guiller Nos escribió Eso ahí Y nos escribió Guiller El cantante De boleros Seguramente Seguramente Porque ese es su tema Uf Claro Mi ex Nunca sabrá que No la amé Mi ex Jamás sabrá que Mi ex Jamás sabrá que Es el Hashtag Hashtag de hoy Ya me estaba olvidando A ver Que dice por acá Los seleccionados de Papopa Los seleccionados de Papopa Grismar Nos pone acá Mi ex Jamás sabrá que Cuando salimos A una fiesta Y terminaba picado Le sacaba platita De la billetera Ja 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 Oye que Que tal basurex Dios mio Ese es un basurex Esa es una basurex Ah perdón Esa es una basurex Si claro A ella misma Le sacaba plata a él Claro El pata terminaba Ocho borra Ok Yo te llevo a tu casa Tranquilo Le pericoteaba Los billetes Alan Nili Vapoma García Mi ex Jamás sabrá que Al comienzo Solo le hablé Porque quería Que me presente A su amiga Pero luego Me gustó ella Y cambió todo Mira eh Mira Dio una vuelta De tuerca Agustín Ramos Dice Mi ex Jamás sabrá que Quiero verla De cerquita Pero sin que me reconozca Solo tengo curiosidad De saber como está ahorita Mira eh Quieres apiarla Quieres toquearla Para eso está el facebook Así es pe Checa a ver Manja como está Manja está gorda Manja que buena Que está pa' que la dejé Esas son Acá hay una Un bolomito A ver suéltalo Y dice uno Y dice dos Y dice dos Y dice tres Hola malditos Hola Buenos días Mi ex jamás sabrá Que sigo enamorado de ella Locamente enamorado de ella Oye que Éxitos locos Que tengan un super día Buena Rígense Estamos abrigaditos Buena Richard Butrón Nos escribió ahí Gran colaborador Richard Butrón Siempre nos dejas sus mensajitos Así es Nosotros regresamos al toque Dani Marquina Y levántate Escolar Sácalas la regaña de la boca Son las seis de la mañana Con treinta minutos Seis con treinta Levántate Porque si te levantas tarde De repente vas a tener un bad day Como lo que viene ahorita Bad day con Daniel Poehler Aquí en Planeta Música Negra Ahí veníamos escuchando a John Legend Y su All of Me En versión Tiesto Aquí en Tu Planeta Son las seis de la mañana Con cuarenta y seis Seis y cuarenta y seis Ya la gratis Para muchos está la gratis Pero ahí Pendiente O ya la tienes en tu bolsillito O en el banco Y si estás sabiendo ¿Qué hago con esta O esta cantidad de plata? ¿Qué hago? Bueno Este mes Con tu gratificación Lo mejor que puedes hacer Es invertir En la experiencia de viajar Así es Es increíble Poder visitar Europa Con Air France Con Air France y KLM Desde 910 dólares Marquina Ah, la que está más ganado Una promoción Sasa por el mes Patrio Solo hasta Atención Atención Para que te pongan las pilas Hasta el 26 de julio O sea, quedan pocos días Ya sabes Te puedes visitar París Milán Madrid Conoce Descubre Y empieza a contar Tus propias historias de viaje Junto a Air France Y KLM Compra y mira Todas las promociones Y condiciones En www.airfrance.com.pe www.airfrance.com.pe Y en www.klm.pe Qué buena Air France y KLM Te llevan a Europa Y están Con la mañana maldita Son las 6 de la mañana Con 47 6 con 47 Ahora sí Guaguá Ni mia miau Porque llega La tía portola Ay mi amor Con la presencia De Desinflin Corazón Desinflin Saluda a tu tío Barbapapá Ay qué lindo que es Está desinfladito Ay mi amor Parece un globito Mi amor Un globito Corazón Venga bolsilla Venga lecho Ay cómo extraño Cuando trabajaba En la inoxidable Mi amor Qué buena tía Mi amor Cuando mi mandamás Que también es chinchano Mi amor Me daba las instrucciones Corazón Para poder salir adelante Corazón Y decir Arriba Perú Bien tía Buena tía Ay cómo salían mis gatos Por ahí mi amor Ay qué emoción Bueno sobrino ¿Qué traes? Hoy día es martes De dos por uno Martes dos por uno Por ejemplo Por ejemplo Mi amor Hoy día tengo La Burger Cat Mi amor Y si te pides una Te salen dos Mi amor ¿En combo o no combo? Con un combazo Que te va a meter Mi sobrino Como te agarres Más de una papita Mi amor Ay no pues tía Por supuesto Quiero saber si viene Si viene en combo Papas y gaseosa Por supuesto Papas Qué asco Mi amor La Burger Cat Viene con su porción De yuca frita Y su jugazo de higo Mi amor Yuca frita Y jugo de higo Qué buena Para que baje corazón Qué buena Qué buena Sobre todo Para mis sobrinos Que están estreñidos Que se demoran media hora Y que ahí botan Un pedazo de la mole A esos sobrinos El jugo de higo Los ayuda mucho corazón Tía Tía Tienes que ser tan gráfica No mi amor Por favor Son las 6 y 49 de la mañana Es la hora precisa Para evacuar corazón A esta hora tan temprano Mi amor ¿Por qué? ¿Hay temblor? Pregúntale a Papopa Qué hace a las 6 y 40 de la mañana Ya pues Se le sale la cola de pitufo A esta hora mi amor Ay cola de pitufo Escúchame mi amor Entonces ¿Vas a probar el 2x1 de Burgercat o no? De... Si me lo invitas ¿Me lo regalas? Mi amor ¿Cuándo te ha cobrado tu tía mi amor? Tu tía siempre ha sido generosa contigo mi amor Oye no seas palera peso El día de ayer me has este Me querido cobrar Pero no seas Esta baguja mi amor A mí no me pagan gratis ¿Cuándo vas a estar aguja tú? Chaque no te empases Petía No me empaso mi amor Tú tranquilo Escúchame mi amor Escúchame Le echo todas las témperas Hecha de todas Todas Sale mi amor Eso Así me gusta Allí está mi amor Que chorree tía Harto huacacay mi amor Harto huacaray Ay mi amor Así que pruébalo mi amor A ver El otro te lo he envuelto Para llevar mi amor Para que no te vas a comer dos No 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 Ya es muy ñoño Ya Ay mi amor Comida alemana No hay duda mi amor Muy rico tío Me lo traje todo y tío Mira como me ha dejado la barba En remojo Escúchame Puedes comer un pedazo de yuca Para ver como suena Qué rico tía La yuca con su huancaína Qué pasó Qué pasó Se está desinflando Se está desinflando El globo mi amor Es momento de retirarme Después que alguien Está bien comido Y bien servido Y sobre todo Con un paquete de más La tía se retira Mi amor Falta mi higo Ay Tómatelo todo mi amor Y yo me voy Antes que te sueltes 3, 2, 1 Va Qué rico El jugo de higo también Ay Ay Menos mal Se fue la tía Ya te está soltando Regresamos con más Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Estoy en el baño Daniel En Planeta Entrenar Luchar Luchar Para ganar Luchar Luchar Para ganar 6 de la mañana Con 59 6 con 59 Estás aquí en la mañana maldita Veníamos escuchando No No Better Con Camila Cabello Con Quavo Y con Mayor Laser Y ahorita pegadito GDFR con Flo Rida Pensé que Aquí en tu planeta Pensé que escuchábamos La canción de Glow La canción de Glow La acabas de cantar Por eso pensé que era la canción de Glow Claro que sí Pero antes estábamos escuchando La música del planeta Me parece muy bien Me parece muy bien Marquina Sí Yo soy el equivocado Tú estás viendo Netflix Estás viendo la serie Glow Y te has emocionado Exactamente El causita Nos dice acá Mi ex jamás sabrá Que le olía la boca feo Pero tienes que decirle Es complicado Lo sabemos No, ya no Pero tienes que buscarla ahorita Quiero conversar contigo ¿Te acuerdas cuando estábamos juntos? Te apestaba la boca Muchos besos Cuídate Muchos besos Cuídate Alonso Aica dice Mi ex jamás sabrá Que aún no he olvidado Ese malentendido Por el cual estamos lejos Renson dice Mi ex jamás sabrá Que a sus viejos Que sus viejos no me caían Por eso no iba seguido a su jato Dice Renson Ahí está Ahora ya lo sabe La mafla Dice acá Mi ex jamás sabrá Que no me gusta Lo que cocina su vieja Salud Ya está Perfecto Está bien Mi ex jamás sabrá Este A ver aquí Nos volumitió Kimberly Kimberly Hola buenos días Malditos Pero esta era la bajita Mi ex nunca sabrá Que no me gustaban los chicos O espera Se acabo de enterar Buenos días Malditos Hola Kimberly Y Judy Kimberly 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 Y Judith Espectacular Se escucha bajito Pero no Ya lo mandó de vuelta O sea igual está Está medio bajito Igual le metió el queso Y se escuchó un poquito mejor Sí, sí, sí Está bien Bueno pues Así pasa Así pasa pues Cuando uno Descubre en realidad Quién te gusta Y quién no te gusta Pero bueno Lo importante es que ahora Estás contenta Exactamente Acá está Bianca Barbarán Dice acá Mi ex jamás sabrá Que no he podido Volver a salir con alguien A causa de su recuerdo Asu ¿Qué tal ñuflo? Por eso seguramente será ¿Qué tal poder De ese turrón? De ese turrón Digo De ese muchacho Mi ex jamás sabrá Que fue el gran amor De mi vida Pero no voy a especular Ah pero no voy a especificar Cuál de todas fue Bendiciones malditos Sigan con tan buen programa Gracias Aaron Lee Santiago Dios mío La gente se está Deschavando con furia Mi ex jamás sabrá Que es el hashtag De hoy en la mañana maldita Y yo tengo que leer El de mi amiga Linda Pasco Que es extraordinario Papu Todavía no lo he elegido ¿Por qué será? No sabemos Debe estar ocupado ahorita No Por evidentes razones Que Dice acá Que tiene que ver con comida Ah si tiene que ver con comida Le ponen la cruz Le ponen la cruz Ay Dios mío Mi ex jamás sabrá Que al inicio Apenas se iba de mi casa Dice Linda Pasco Me empujaba a toda la refri Para que no me lo tiene Tan ñoño Dice acá Oye por si acaso Chao amor Chao Se fue ya Por si acaso Por si acaso Es mi ex jamás sabrá Ese es el hashtag Mi ex jamás sabrá Que Mi ex jamás sabrá Que Mi ex jamás sabrá Que Ya está Entonces unas canciones locas Y se vienen las viejas Aquí a la mañana Maldita Por Planeta Tu música en inglés Son las 7 de la mañana Con 9 minutos 7 con 9 Ayer me junté con mis patas Para pichanguear Pero uno de ellos Pide chancha Para la canchita Entonces todos vamos Pediendo su billete Para la canchita Toma Toma Para la canchita Toma Para la canchita Entonces este compadre Se va Se quita Y al rato lo vemos Viene comiendo una bolsita Y aguanta Aguanta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y eso que estás comiendo qué es? ¿Qué pasa? Para lo que le pedí Para la canchita ¿Cuál qué? Oye pero La cancha bajó a pelota Pero no esa cancha O no sea gracioso Pisoé No tiene lógica ¿no? Como las nuevas Galletas Casino Black Máximo sabor chocolate Rellenitas de menta Fresa y vainilla Encuentras en autoservicios Y bodegas Están buenazas Buenazas Las nuevas Casino Black Están con la mañana maldita Ahora sí Que aparezcan mis viejitas Al morina ¡Ay morina! Hola mi amor ¿Cómo estás corazón? Ay mi amor Acá estamos regias ricas Mi amor Como siempre Chaclacaínas Mi amor Ay mi amor Y ya tenemos una llamada ¿Verdad gringa? Chancagainas perdón A ver Aló corazón Aló Hola mi amor ¿Cómo te llamas belleza? Andrea Andrea del Perú Mi amor Andreita ¿Cuántos años tienes Mi amor? Diez Diez años Andrea Diez añitos Te presento Te presento a la antigua Ay Andreita ¿En qué colegio estudias mi amor? En el Lovachelsky ¿En qué? La tuya ¿En qué? En el Lovachelsky Mi amor Voy al Chelsea Yo también le voy al Chelsea Aunque también soy del Arsenal Mi amor ¿Cómo se llama tu colegio? Lovachelsky Lovachelsky ¿De qué distrito mi amor? En Bellavista En Bellavista Callao que rico El Lovachelsky Mi amor Está dando la hora Mi amor Bueno queremos escuchar El himno de Lovachelsky Mi amor Adelante El himno de Lovachelsky Canta Andrea Mi amor No tiene himno No tiene himno Ay impresionante mi amor No tiene Ay está mucho mejor mi amor Si no es cierto Si claro Esa era la voz Andreita Está más lejos Andreita hermosa No tiene himno ¿Y has pensado tú Escribirle un himno A tu Lovachelsky o no? Si si puedo escribirlo Muy bien mi amor Me parece muy bien Manda tu saludo nomás mi amor A mi hermana Que es su cumpleaños Que se llama Nathalie Feliz cumpleaños Ay feliz cumpleaños a Nathalie Ay su torta de gato Hasta su bola ¿Qué más? Andre A mi mamá ¿Qué se llama? Charo Charito mi amor Ya está A mi primo Que se llama Elías Ya ¿Y ahí nomás? Ahí nomás Sí Ya ahí nomás Perfecto mi amor Bueno sobrina bella ¿Qué estás llevando En esa lonchera sabrosa? Espagueti al gato Uy que delicia mi amor Cómo se nota que tu vieja es italiana Mi amor Espagueti al gato Mi amor Sobrina Entra a tu colegio Y estudia mi amor No te tires la pera Por favor No te vayas a ninguna fiesta semáforo Estudia corazón ¿Ya? Gracias Ya mi amor Muchos besos Que te vaya bien Bye 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 Ay mi amor Me he copiado de la gringa Mi amor Se fue mi chivola linda Gracias por siempre estar acá Con la mañana maldita Mi amor Y gringa Lánzate el point de papeo Mi amor Ahora pasé por la mañana Por la mecánica de Pampañaupa Y su mujer Victoriana Pampañaupa Está sacando Unos alfajores de acerín Con majablanco de tiner Mi amor Ay que rico Te dejo sola Un comercial Y regresamos mi amor Son las 7 de la mañana con 29 7 con 29 Gonzalo Torres ¿Qué harías si te ganas Los 100.000 CMR puntos Que sortea el Banco Falabella Todos los días Bueno Marquina Bueno yo creo que los cajaría Por ese super archi Mega Increíble Smart TV Que le he echado el ojo Marquina Que lo he visto Uy Se me prende el El botón Impresionante Se me prende el botón de power Cuando cada vez que lo miro Se me prende el botón de power Yo creo que me llevaría Un equipo de sonido Pero así uno bravazo Bravazo para la jato Uy ¿Tú te das cuenta Que hay un montón de cosas paja Que podríamos canjear Marquina? Clarín Así que de una vez pues Usa siempre como yo Como Gonzalo Torres Tu CMR Visa Todos los días Y en todos lados Así te vas a poder llevar Esos 100.000 CMR puntos Que tiene el Banco Falabella Para ti Qué buena Marquina Entra Gana con CMR Visa Punto com Y mira todo lo que te puedes canjear Qué buena Te ganaste con Banco Falabella Y su CMR Visa Que está con La Mañana Maldita Acaramagy Acaramagy baby Acaramagy baby A ver Mi ex jamás sabrá que Es el hashtag de hoy En nuestro Twitter Arroba Manana Maldita Mi ex Jamás sabrá que A ver Acá Perico Ortiz Me ha seleccionado uno Que sale en El Facebook De Planetas Dale, dale, dale Acá por ejemplo Dice Mi ex Jamás sabrá Que aún Conservo todo Lo que me regaló Y que me quedé Con su bufanda Dice Alexa Camila de la Cruz Uy Esas cositas que van quedando Pero si te lo regalan Es tuyo Sí, está bien Sí, pero a veces Como que también Esos objetos Tienen La carga del ex Si es que fue bueno Si es que fue malo El valor sentimental Exactamente Acá tenemos a Niña Veneno El mundo es pequeño Para los dos Mi ex Jamás sabrá que Su hermano me coqueteó El día de su cumpleaños No le dije Para que no se repita La historia de Caín y Abel Dice Ay Ay, ay, ay Dice que el hermano Estaba ahí Aprovechó Y dijo Oye, ¿y tú mamita Mi ex jamás sabrá que Aún conservo la foto Solo para ver Qué le vi Y tampoco sabrá Que fue la peor decepción De mi vida Su inmadurez e inseguridad Destruyó la relación Dice Rita CG A su madre También del Facebook Planeta Qué bestia Qué dura Qué dura Qué dura eres Rita Rita la dura Ana Lucía Dice acá Mi ex jamás sabrá que Me enteré de cosas Muy interesantes Mientras hablaba dormido El pez Por la boca muere Ay Mañana voy a salir Con una flaca bien rica Oye, esa Cómo le sacó la abuela Perro pichanguero Mi ex jamás sabrá Que su locro de zapado Era para llorar Por el locro Peleó por el locro Oye, ¿sabes qué? Tenemos que terminar ¿Por qué? Por el locro Sabry Witch Nos pone que ahí Sabry Witch Perdón Dice Mi ex jamás sabrá que Una vez lo descubrí Con esa mujer La cual nos separó Yo me hice la loca Y al final lo dejé Ay Mira, Lisbeth Salander Dice acá Mi ex jamás sabrá Que su celular fue mío Mientras él dormía Lo malo es que no me sabía La clave O sea Lo mismo que nada O sea Por la una Nosotros regresamos Con más Mañana maldita Ya sabes Mi ex jamás sabrá Que Y colabora con nosotros Aquí en Planeta Tu música en inglés Ahí te va Mi ex Mi ex jamás sabrá Que Atención Pero antes de eso Ya cobraste tu gratis Ah, entonces Guárdala Guárdala Y aprovechala Al máximo Al máximo Porque claro Te da dos iPhones Atención Dos iPhones A nueve Soles A puta la placa Chino Dos iPhones 5S De 16 gigas A nueve Soles En el plan Claro Max 99 Ya sabes Cámbete a Claro Y llévate dos Dos iPhones Señores y señores Condiciones y restricciones En claro.com.pe Que buena Claro con la mañana maldita Mi ex jamás sabrá Que Ajá Cuando estaba con él Me gustaba Me gustaba Mi flaco Actual Dice Mika Bueno Esa pasa Pues Sí, claro Esa pasa Por eso a veces Uno Termina con El actual La verdad Yo creo que Puede ser doloroso Sí, es cierto Pero Es bacán Cuando alguien viene Con toda la honestidad Del mundo Y te dice Mira, ¿sabes qué? Yo creo que ya no podemos estar Pero ¿Qué ¿Qué me dices? ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque en realidad Creo que me está gustando Otra chica Entonces No es justo Pero voy a estar afanando a ella Voy a estar viniendo acá Y no es la voz así como que Ay no, me voy a quedar contigo Un ratito Porque Para no quedarme solo No es la voz, pero ¿no? Ajá Entonces Puede sonar doloroso Sí Pero es como que Man ya Es estúpido Sí Pero es Sincero Y eso lo voy a apreciar Toda mi vida Ajá Ajá Acá tenemos a ¿Quién nos escribió acá? ¿Quién nos escribió acá? Pucha Deberías poner ¿Quién nos escribió pipa popa? Si no, ¿cómo sé? Ahí está, pero no importa Mi ex jamás sabrá que Estoy rajando de ella por Twitter Sácate Sacarie, por favor Que olía fuerte Dice Ay, ay, ay Marlene A.G. dice acá Dios mío, qué asco Mi ex jamás sabrá Que mientras teníamos Nuestras peleas Y nos distanciábamos Y ahora tenía Mi calentadazo Listo para rescate Saludos malditos A su madre Justo lo que estoy contando Qué feo Esa cochinada Esa basura Qué feo Haciendo Acá, mira, dice No puedo comentar nada Porque no tengo ex Todavía no termino Con mi enamorado Mentira Dice Kiara De ocho añitos Un abrazo a Kiarita No, todavía no tengas enamorado No, todavía ¿Qué pasa? No, todavía Tiene unos veinticinco años Vive la vida Sí, no Dile, prométela a tu madre Mi primer enamorado Será a los treinta años Karol dice acá Mi ex jamás sabrá Que les toqué Hasta la vecina De la prima Del medio hermano De su tío abuelo ¡Ay! Qué bestia Lo tenía Pero marcadazo A su madre Qué feo Mi ex jamás sabrá Que solo la besé Porque su mamá me pagó Saludos para Gaby Loaiza Soy Diego Ramírez ¡Qué cosa! ¿Qué ves? ¿Qué? Y qué loca la vieja También cómo va a estar pagando Para chichá parte a mi hija Por favor Te doy veinte soles No, pero cómo hace Por favor No hace eso señor A menos paga treinta A ver Nicolás Ñuflo Pon acá ¿Cómo han quemado a esa gente? Mi ex jamás sabrá Que cuando regresaba a mi casa Me iba corriendo Para chapar carro Para que no me roben Dice Oye acá también A veces tienes una flaca Que estás muy templado Pero vive en una zona Un poco mal hoy Sí, no Entonces te dura Lo que te dura el amor Y la billetera Y la billetera también Y a la primera Que no, acá me agarro Mi amor, hay que terminar ¿Por qué? Porque me siento incómodo Buen martes maldito Soy Raúl Zeta Mi ex nunca sabrá Que ella siempre Ella siempre No, mejor Simplemente nunca lo sabrá Así es mejor Gracias, saludos Acá está Quien nos escribió Lo de la Sácate esa carie Por favor Que olía fuerte El gran Juanjo Quiquia Un abrazo para Juanjo Y bueno Sí, pues si tenías Tu fazo Es bueno que sea tu ex Nosotros regresamos Al toque nomás ¿Con qué? Con las noticias Y las papo noticias Aquí en Planeta Tu música en inglés La noticia Las noticias Las noticias Las noticias A ver, Gonzalo Torres ¿Cuáles son las principales Informaciones de hoy? Martes 18 de julio Del 2017 Ayer hubo un temblorcillo De 6,3 grados En Arequipa Atención Arequipa Bueno, este Igual no No hubo daño Que lamentar Este Y seguramente La gente se asustó un poquito Felizmente no estábamos ahí Porque si no Hubiéramos visto La corrida De Marquina No, yo grito Grito A su mare ¡Ah! Me pongo en plan sirena Martina es bien Si hubiera metido a la piscina Te apuesto No, a la piscina Ni en terremoto Me meto ¿Qué tal frillo? Del bahiecito All Stars Donde ganan los Kevars Atención que Lo que nos contaban Nuestros hermanos arequipeños Es que ellos están Recontra acostumbrados Al temblor Claro Bueno Anunciado Real Madrid Café Llega al Perú ¡Viole! El Real Madrid Café Existe uno En el estadio Santiago Bernabéu Es un café bien grande Sí, claro Bien grande Y luego Ya hay uno En En Dubai En Dubai Y la tercera ciudad millonaria Sería Lima No, no, no La tercera ya está en Miami En Miami, ¿verdad? En Miami Y La cuarta ciudad Sería Lima Impresionante Y Miraflores Bueno, va a tener Obviamente Va a tener Aparte de Buen combo Va a tener Merchandising Merchandising Camisetas Etcétera Tiene los suplentes Del Real Madrid CR7 Cocina Etcétera Este Bueno, el Game of Thrones Sigue causando sensación Aparte del tema De Ed Sheeran Que cerró su Twitter Seguramente Porque Hay fanáticos No le ha gustado La presencia De De Mi compadre Y hay otros que sí, ¿no? Entonces ya la he tenido que cerrar Porque mucho Mucho la Mucho la Mucho la Mucho la El otro día estaba leyendo Que no hay peor Loca desmechada Que los fanáticos De Game of Thrones Exactamente Que dice que los fanáticos De Walking Dead Tienen un momento Como que les llega Al momento al soco Y todos los fanáticos Hasta los fanáticos De One Direction Llega un momento que Pero los fanáticos De Game of Thrones Si no les gusta algo Pero también Se hacen sentir Pero han salido Otros artistas Este Marquina En este Game of Thrones Will Champion De Coldplay Inclusive salió Gary Lightbody De Snow Patrol La gente de Mastodon Por ejemplo Una banda de metal De repente no les gusta Lo que hizo Ed Sheeran Si pues No sé Por eso pues El próximo capítulo Aparece muerto Y se acabó Pero Twitter Ofreció la solución Contra los spoilers De Game of Thrones Si la gente no quiere Porque entra en su Twitter Etcétera Hay un spoiler En control Puedes Mutear Ciertas palabras Tú pones las palabras Que quieres mutear De Twitter Por un cierto tiempo Este Y así Esta herramienta Va a mantener alejados Los spoilers De Game of Thrones ¿No? Bueno Y en Instagram Que es la red social Del momento ahorita Neymar Se grabó Cantando la nueva canción Sorry Not Sorry De Demi Lovato Y le mandó Su mensajito Vamos a escuchar A Neymar A ver Canta Pésimo De Demi I like a new song De Demi I like a new song I like a new song De Demi I like a new song Extraordinario Este Neymar De Demi Neymar también I like a new song Miren ¿Sabes qué pasa con Neymar? Así que ponerlo en este Cuando presentemos la nueva canción De Demi I like a new song Está buena Utiliza para las promos Oye Escúchame ¿Sabes qué también pasa con Neymar? A Neymar le gustan todas Todas le gustan a Neymar Ya peleó con Marquezine Si algo tiene Neymar Si algo tiene Neymar Es que es más pipiléptico Ay Dios mío Bueno bueno Esas fueron las noticias Y ahora vienen las paponoticias Vamos a matar No importa Estamos bien Porque he puesto la cuña Aparte vienen las paponoticias Papopa I like a new song Depu A ver al toque A ver es una nomás Sobre la película Que se viene La adaptación de la novela De Stephen King De Dark Tower Va a tener Ya se sabe La duración De la película Y sorprendentemente Va a ser una película Bastante corta 95 minutos De duración Se estrena en agosto 2017 Lo raro es que La película dura 95 minutos Y por lo que se sabe Están agarrando Pedazos Son varias novelas Dentro de la saga De la Torre Oscura Y parece que Están agarrando Cosas bien Específicas Para hacer la La primera pela Pero Dark Tower La Torre Oscura Agosto 2017 95 minutos De duración No Oriti Manja Ya saben Los fanáticos De Stephen King No se vengan a quejar Porque van a mochar Hartas cosas Está bien Bueno pues Stephen King Tiene otras Se le perdona todo Aparte de Stephen King No 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 Él no está dirigiendo No 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 Él es el creador Tiene otros medios De subsistencia Borecito Claro El payaso El payaso Diabólico Puedes leer sus libros Que es mucho más divertido Por supuesto Él sigue escribiendo Por ejemplo A mí Carrie El libro de Stephen King Me pareció mucho más bacán Y terrorífico Que la película Nosotros regresamos Con más Aquí en Planeta Tu música en inglés Gonchi Torres del Perú ¿Quién no se ha aburrido De hacer siempre lo mismo? Todos Marquina En algún momento Todos pues Claro Pero eso ya no puede Seguir pasando Gonzalo Torres No puede seguir pasando Pero Marquina No te comprometas Con la rutina Sino con lo que te apasiona Desafía el sistema Y conviértete En un profesional diferente Estudiando En la UPC El cierre de inscripciones Es el 26 de julio Infórmate en viveupc.pe O llamando Al 610 5030 610 5030 Exígete Innova UPC UPC Con la mañana maldita 8 de la mañana Con 9 minutos 8 con 9 Mi ex Perdón Mi ex Jamás sabrá que Mi ex Jamás sabrá que ¿Cómo? Mi ex Jamás sabrá que Mi ex Jamás sabrá que A ver Ey Mi amigo Rachumi Ahí al toque Colaboras ¿No? Basura Oye Un abrazo Para el bebito ¿Ha tenido ex? Varias Ese era conocido Era conocido como Raku Martin En la universidad A su madre Sí Peinaba igualito Que Ricky Martin Se vestía igual que Ricky Martin Y bailaba La reina de la noche La diosa del vudú Raku Martin Mi ex jamás sabrá que me pagaron Para estar Esta es otra Otra Pero este es del lado Del lado Femenino Mi ex jamás sabrá que me pagaron Para estar con él Soy Flavia ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Maldito Soy Esteban Mi ex jamás sabrá Que me comía sus chocolates Y le echaba la culpa a su primito ¡Hala! ¡Ay Dios! ¿Qué tal degrachao? ¿Qué tal degrachao? J Mota nos pone acá Mi ex jamás sabrá que Me sigo hablando con su viejita Por WhatsApp Está bien fuerte la tía ¡A su madre! Acá también tengo una Marquina Dice Hola maldito Me llamo Jimmy Mi ex jamás sabrá Que le mentía Que le mentía Que vivía cerca Ella vivía en Vía El Salvador José Galvez Y yo en el rico Cercado de Lima Y siempre me decía Quédate hasta las 12 Si yo se mea ahora Cuando en verdad Llegaba a las 2 de la mañana Así es el amor Saludos del rico Primero de mayo Donde no se va a llamar Línea María Sino Línea Gatuna Oye Pero que Así es el amor Sí pero de verdad Cuando estás bien Enamorado te vuelves a vos Bueno Bueno Sarna con gusto no pica Sí Tú lo has dicho Freddy Mi ex jamás sabrá Que todavía tengo La copia de las fotos Y los videos hot Que nos hicimos Ay Borra eso No seas basura Nosotros No te pertenece Le pertenece a ambos A ti solo No te pertenece Piensa Soy tu amigo Jaime Lirton Nosotros regresamos Al toque Marculas ¿Cómo? Marculas Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Son las 8 de la mañana Están esperando que vuelva La luz Para ver la tele En eso llega Mi prima luz Y todo bien Ya llegó la luz No tiene lógica Pero como las nuevas Casino Black Galletas Máximo sabor Chocolate Que ricas Rellenitas de menta De fresa De vainilla Oh que rico Encuentras en autoservicios Y bodegas Nuevas Casino Black Con la mañana maldita Es en mí Llegó la magia Baby Claro que sí Llegó la magia Llegó la magic Ya está aquí La número uno La reina La baby witch Vivís como les va Mi amor Quiero mandarle Un beso enorme Un saludo gigantesco A mi compinche Otra brujita Una brujita de Wikipedia Ella también es ella Mi amor Es Ángeli Benamente Que quiere que le mande Un vibrón Viajero especial Para su primo Que hoy se va Hasta Suiza Mi amor Con este le doy Un empujoncito Y se pasa hasta Alemania Mi amor Así Y se dice Se va de fresa Se va de fresa Mi amor Así que Un ratito nomás Solamente este es especial Para ella Que tan linda Ay como te dio Tu regalito Tu cola escocesa A ti no Ay me encantó A mi también Me dio la cola escocesa Y unos tofisitos Unos tofis ricos también Mi amor A ver Mándale una vibrita Ay con sabor queso suizo Mi amor Ay acá tengo un volumitz A ver suelta la tía Ahí te va Bebé Unas vibras Antigripal Por favor Para esta gripe Ay mi amor Mi amor No solamente Mi amor Tienes tapadas No solamente la nariz Mi amor Tienes otras partes Bien tapadas También Mi amor Así que También Vibra para ti Mi amor Acá viene la vibra Para ti también Para destaparte Todos los orificios Mi amor A ver Ah Chiquitita Ahí nomás mi amor Con eso es como Es la vibra Fring Vibra Es la vibra Fring Mi amor La nueva pastilla De la baby witch Vibra Fring Así es mi amor Y la gente pide Y reclama Su horoscorto Mi amor Entonces hay que darle Su horoscorto Una sola palabra Define tu signo zodiacal En la voz de la baby witch Adelante bebé Aries surge Tauro posterga Géminis nuevo Cáncer logra Leo Necesita Virgo Un comentario Vibra Resolverás Escorpión nuevo Sagittorio Gnosias Capricornio Utiliza Acuario Resolve Pisistendras Es el horoscorto Catadito Impresionante A mi el que más me pasa De vuelta es el sagittorio Sagittorio Mi amor Y acá tengo otro 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 Mesajito A ver suéltalo Baby witch Un vibrón pues Estoy de mala Estoy de mala suerte ¿Qué pasa mi amor? Me dio gripe Me cae un pelotazo en el ojo Me mordió un perro Ayuda Mi amor Hoy día no salgas mi amor Te digo honor Te digo con sinceridad Hoy día no salgas mi amor Quédate en tu casita Con tu dietita de pollo Quédate tu Irudoide En el ojo Mi amor Y nada más mi amor Así que Las vibras estas son Especiales para todo el mundo Todos los que sufren El día de hoy Estas son las vibras Calmadoras Sanadoras mi amor Atención Vibras y elecitas De mixto ¿Perdón? De mixto mi amor ¿Ayer has comido uno en guaflerita o así nomás? En guaflerita mi amor Entonces a ver puja maruja ¿Con queso? ¿Con queso? Parte de la banda sonora de la banda sonora de Rapids y Furiosos Ochoa ¿Qué buena? ¿Qué buena? Eso es lo que tantos se preguntan Pero lo encuentran en los principales autoservicios Marquín ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no tiene preservantes Gracias a la novedosa tecnología ESBA Así que ya sabes Alucinante Nadu Así que acabando el programa Me hace la taba Y nos vamos a Nadu Tan simple Que ya está listo Así es Nos vamos a comprar nuestro Nadu Nadu Con la mañana maldita Mafe ya se probó todos los sabores de Nadu Todito los Nadu Ahí está Con ustedes Ay mira Llega A la mañana maldita Carita feliz Mafe Oli 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 Porque es que ayer fue día del emoji Por eso te digo happy face Sí, yo sé Porque yo siempre sonrío Sí, claro A ver Son las 8 con 54 Mafe Antes de irnos a canción Colabora con el tema Mi ex jamás sabrá que Mi ex jamás sabrá que Su tatuaje era horrible Ya le comenzó a encontrar este Pero antes Que lindo tu tatuaje Es un tatuaje especial Sí Ay esta mafe se pasa Oye se pasa Yo no he hecho nada A ver Bueno Este Acá también Marquina Por ejemplo Tenemos algunito Yo tengo acá unos seleccionados De Papopa Los seleccionados de Mañana maldita Que es Julio César Natividad Que dice Mi ex Jamás sabrá Que se me perdió Mi hijo Gonzalito en el colegio Cuidado Yo nunca me he perdido Me llamaron a casa Para informarme Que no lo encontraban Azul Luego apareció Y estaba dentro del cole Y jugando en el área De juegos del cole Bueno Es bien grande el cole Y nos dan con él Buen día malditos Pero bueno Imagínate que ligas a tu flaco Se ha perdido el chivolo ¿Cómo vamos a ver? No imagino Jamás Este Están atentos con los chivolos Johnny Pastor Mi ex jamás sabrá Que terminé con ella Porque me gustaba Clarita Valdezari Que rica papá Que se manejaba Clarita Valdezari Ha roto varios corazones Uf tremendo La gran Millie Dice un beso para mí Le dice Mi ex jamás sabrá Que sus peluches de regalo Están todos regalados Saludos malditos De regreso Está bien Si no los quieres Hay que regalarlos Claro Mejor que los disfrute Otra persona Dice acá Disturbing Tales CX Mi ex jamás sabrá Que mi actual novia Rompió a punta De tijeretazos El peluche Que me había regalado Saludos malditos Está bien Pero para qué le cuentas También Si lo quieres conservar Claro Si el objetivo Es conservarlo No le puedes contar Eso me regaló Mi ex Una que es más rica que tú Le dices que te lo regaló Una tía Un primo Mi prima No sé Por último Mafe Por favor Dale un consejo a la gente Que tú que has tenido Varios ex Qué pesado No en verdad sí Lo que no quieres que se entieras Simplemente no lo cuentes No lo cuentes ¿Cuál es el peor ex Que has tenido? Sin mencionar nombre Puedes mencionar Alguna característica de él El celofán El tatuaje horrible El celofán El celofán Perfecto Ya está Tatuaje horrible Nosotros regresamos Con más Mañana Maldita Para contarles De qué va a tratar El tema de mañana Aquí en Planeta Tu música En inglés Ay, ay, ay Happy Face Gonzalo Torres Nos vamos Al toque nomás Y de qué vamos a hablar Y de qué vamos a hablar mañana Mi querido Perfil de uña De dragón Mañana Mañana señoras y señores Atención Con este tema Que va a causar sensación En todas las redes Sociales Acá Vamos a hacer El tema Del ampai Uy, mafe Me hicieron ampai Es el hashtag Me hicieron ampai Viendo cosas prohibidas Plagiando Chapando Durmiendo Tirándome la pera En el internet Etcétera Pero puede ser ampai Que te vieron O que ya También puede ser Ampai que te vieron O ampai necesariamente De Ey, ey, ey ¿Qué haces acá? Oye Ampai que te vieron No pues Se te vieron O se enteraron Pero si te ampai No, si te ampai Es que Esto es todo Te tienen que ver Te pueden pasar la voz O sea, ¿cuál es la diferencia Entre te vieron y Porque de repente Me llamaron Y se enteraron Que no estaba En algún lugar Donde dije Ah, pues Ese es ampai Ampai, pues Ampai, claro Este Es la Cuando le dices tú A tu mamita linda Que nosotros la queremos mucho Cuando dices Mamá, hoy estoy La que soy macla Pero escúchame Y en realidad Te vas a toñar Pues esas antiguas Pero escúchame ¿Cómo te pueden ampaiar Llamándote por teléfono? Si No sé Mi mamá tiene un texto Pero si Tiene la mala suerte Que de repente Contesta a la mamá De la otra persona Y dice Ay, pásame con mafe Porque me dijeron Que iba a una pijamada Ahí en tu casa Con ma No Ah, esa es otra Llamando al teléfono De otra persona Se fueron hace tiempo Con un gringo alto El happy face Pero eso es Ampai Ampai Una mentira Ampai O sea, independientemente ¿Me ampaiaron? Sí Me ampaiaron Cuando le dije a mi mamá Que yo era en la casa de Maclau Y íbamos a ir A un centro comercial Me llamó Y obviamente Estaba en otra casa Entonces no sonaba bulla El centro comercial Y me dijo ¿Dónde estás? ¿Y dónde estabas? Y yo En la casa de un amigo Ay, Dios mío ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, Gonzalo Torres? Pero es mi amigo Me doy cuenta Ahora soy peol A ver, nos vamos Y nos encontramos Mañana a las 6 de la mañana Como siempre Mañana maldita Con Gonzalo Torres Daniel Marquina La producción de Augusto Roles Y las redes sociales De Peri Cortis Ahí está Se acabó Se acabó Esto fue La mañana maldita Por Planeta Música en inglés Gonzalo Viejo Vieja Torres Música en inglés Música en inglés Música en inglés